Establecido en 1998, el Museo de Arte de Otsuka es el espacio de exhibición de cerámica más grande de Japón construido para conmemorar el 75 aniversario del grupo farmacéutico Otsuka en la ciudad de Naruto, en la prefectura de Tokushima. En el interior hay más de mil réplicas de valiosas obras maestras del arte occidental, desde murales antiguos hasta pinturas modernas y colecciones de más de 190 museos de arte en 26 países de todo el mundo. Estas obras maestras se reproducen a su tamaño original utilizando técnicas especiales de Otsuka o Mister Amix Company Limited. A diferencia de las imágenes en libros, los visitantes podrán apreciar el verdadero valor artístico de las obras originales y experimentar museos de arte de todo el mundo. Entre sus obras más destacadas está la reproducción de la guernica y los paneles del altar mayor del Greco. El Museo de Arte de Otsuka está considerado como el primer y único museo de arte en cerámica del mundo, tanto técnica como filosóficamente. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinjua.